¿Has escuchado esto? Este año, ahora sí, voy a ponerme en forma. Ahora sí voy a correr una carrera de 20 kilómetros. Ahora sí, nos casamos. Ahora sí voy a memorizar. Este año voy a pagar mis deudas. Voy a subir de peso. Este año, ahora sí voy a ahorrar. ¡Perfecto! ¿Quieres hacer todo esto? Tienes 365 días de este 2019 para llevarlos a cabo. Y yo le aplicaría la parábola de los talentos que dice, precisamente, recibimos 365 talentos que podemos multiplicar al 30, al 60 o al 100 por 1. Así es que, por los próximos 365 días de este nuevo 2019, ponen obra, ponen práctica estos deseos que quieres, estos anhelos que tienes, estas metas que tienes, llévalas a cabo. Y llévalas a cabo con un corazón contento. No solamente las hagas, hazlas con alegría, hazlas con un corazón contento. Que la gente te distinga por este 2019 porque haces todas estas cosas y las llevas a cabo con un corazón contento. Los próximos 365 días tienes una oportunidad. Cada día es una, una oportunidad para llevarlos a cabo. Y sabes qué, ora y le, y que tu vida sea coherente. Y de esa manera vas a multiplicar cada día y vas a lograr hacer un talento, vas a poder multiplicar cada día para que se haga al triple, al doble o al cuádruple. Así es que, feliz año nuevo. Dios te bendiga. Feliz 2019.